no loco que la gare traje pero la gare mira la gare la gare tira ay espérate que la gare mierda la gare ay 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 aló aló como te la dejaste quitar loco oye yo soñé que estaba hablando de chichihuala que vaynos diablo chichihuala venga aquí tengo un cuadro que sueño mamá yo voy a darme en banda y se me fue el cuadro esta en medio venga y la 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 Asurina Pero es el chiburo ¿Qué es el día? ¿Qué es el día? ¡Mmm! 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 ¡Estoy ready! Vamos a ir para el palito. ¡Uff! No! ¡Mamá! El mejor lajeando. Es 4 mil se vende para todo lado, papá. El mejor lajeando, te digo yo a ti. El mejor, miren ahí. Miren ahí cómo la mete, mira cómo la mete. ya que chichigua de la cara dios mio tengo que desforrarla ahora son las 7 de la mañana y todavía no tengo mi chichigua hecha dios mio tengo que apurarme rápido no se porque me levanté tan tarde tengo que ir a las 7 de la mañana loco por que yo no se porque me levanté tan tarde para ponerle chichigua debería estarme a las 5 debería estar de pie para la chichigua y para arriba y para arriba de una y para las 7 de la mañana es demasiado tarde y vamos allá oye no estoy lajeando no estoy lajeando no estoy lajeando oye cuidado si me la mocha no me la no me la imagimela muchachas tuve la me paga mi chichigua la mima me la vas a pagar no te voy a pagar compadre te estaez tuve la vieana no te voy a pagar mentira es todo lo que tu quiera no te voy a pagar no me la no me la paga mi chichigua yo no estaba alejando, ¿por qué me metes chichigo?